¡Monte el programa! ¡Monte loco! ¡Hey! 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 ¡Vamos todos los payasos! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¿Saben por qué esta música? ¿Por qué? Porque vuelven las fiestas infantiles en los salones de fiesta. ¡Sí! Ahí está. ¡Woo! ¡Lo anunció! Un beso grande para Muralito. Álvaro Delgado anunció que en los primeros días del mes que viene podrán volver a celebrarse las fiestas infantiles. ¡Qué bueno! Es mi ídolo Álvaro Delgado. ¿Por qué? Mi ídolo máximo. Siempre te manda esos anuncios. Es más, me lo voy a tatuar. ¡No! Me voy a tatuar a Álvaro Delgado por acá. ¿Qué la cara de Delgado? La cara de Delgado. ¡Ay, no! ¿A dónde? ¿Qué va a ser? Así cuando me saco, me saco, miren las chicas, me saco la cabeza, las chicas dicen ¡Qué Delgado! ¿Qué? ¡Qué Guaragos! ¿Delgado? No, tiene que decir ¿qué? ¡Claro! Bueno, así que ya les anuncio que me pueden contratar. Yo tengo un dúo de payasos. ¡Ah, sí! 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 Sí, sí. No, pero no es el payaso Torpedito, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Torped qué es de la vida de Torpedito? Es un dúo de payasos palométricos al soncillo, Pipo. ¡Ah! 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 ¿Tengo yo de... ¿Torpedito en qué anda? ¿Torpedito? No, ni idea. Sí, meses que no lo veo. Debe estar en cana. ¡No! Pero nunca, ¿no? ¿Cómo es sin eso? Bueno, pero vuelve en la fiesta, no sé, Lucía, ¿en qué anda? Un día aparece acá, ¿viste cómo es Torpedito? Según como la agarre. Pero, contratalo para el cumpleaños de tus hijos, ya que tanto preguntás por él. ¡Me encanta! ¡Jugátela, jugátela! ¡Perfecto! ¿Usted me consigue el teléfono? Yo le consigue, ya se lo doy. ¡Perfecto! Y el presupuesto le pasó todo junto. ¡Todo junto! ¡Así no duda! Sí, te van a atender un tal Marcel, que es el representante de Torpedito. Marcel, representante de... Ah, yo de Marcel tengo teléfono porque lo he llamado. ¡Ah, me chico! Lo he llamado de noche. Lo he llamado. A las 10 de la noche lo he llamado. Le ha contado intimidades. Es bravo, es bravo. Y este, bueno, pero viene con protocolos, ¿eh? No se puede hacer así nomás. Hay que hacer todos los protocolos. Por ejemplo, al pelotero, los niños van a entrar de a uno, no pueden entrar de masa. ¡Ay, pero les va a aburrir eso! Y vos, no son los protocolos. Después de cada uno que entra, entre un funcionario limpia cada pelota con los bajanes. ¿Una saltada por cumpleaños? Sí, y echa desodorante para sacar el olor a patas. Viste que el pelotero lo que más hay es el olor a patas. ¡Ah, pero eso es con pandemia, sin pandemia! Es peor que la pandemia, el olor a patas del pelotero. El único juego que se puede jugar es la mancha, pero con guantes de látex. Y queda terminantemente prohibido soplar la velita de la torta porque es cupito de la torta. Te dan un bomberito en la entrada y ya está, solucionado. Bueno, ayer se juntaron los carnavaleros enfrente de la Torre Ejecutiva y piden ensayar. Piden que lo dejen ensayar. ¡Uh, qué pasó! Mirá cómo está Gonza, desesperado por ensayar. Es agosto, querido. ¿Qué querés ensayar para febrero, vago? ¿Querés zafar de tu casa como todos los carnavaleros? Mirá, a todos los carnavaleros. No lo dejan ensayar a los carnavaleros. Ah, mirá, pensé que sí. No, no. No, no. Hay un protocolo hace dos meses, pero todavía no está aprobado, entonces no pueden ensayar. Y fueron ayer... ¿Qué pasa qué? Para la prueba, para la prueba. Estás en el horno, te pusieron el freezer, comunista. Monté. Escuchame, ¿para qué te voy a dejar ensayar si después me vas a zarparlo todo el carnaval? Te habilito una semana antes y no sabés ni qué decir. Monté, porque no se pueden hacer aglomeraciones. Claro. Por conjunto. ¿Cuánta gente usted estima que se junta a ensayar? Seguro, si es un hamburga, por ejemplo, el mínimo son 17 que son los componentes. Claro, no se puede. Pero si son lúbolos, el mínimo son 1.000, 1.300. ¡Oh! No, son 100, ponéle 80, 60, pero según poco más ensayan parciales también, no ensayan a veces todos juntos. Claro. Es difícil, es difícil tener un protocolo, cantar de tapabocas no se puede, yo qué sé. A dos metros no escuchás nada, el uno está cantando ahora que a la cana, el otro faltiré. Son todos solitos. Bueno, que lo dejen ensayar, vamos arriba. Que nos dejen, porque yo salí en un tiempo, yo salí en revistas. ¿En revistas? Sí, era bailarín de revistas. ¿Verdad? Tenía kiosco, entonces ya salí en revistas. ¿Eh? ¿Qué querés que te baile? ¿Qué querés? Tengo todos los géneros. Flashdance, ¿querés? Flashdance. Sí, sí. No tengo ahora los calentadores, porque yo uso con calentadores, si no, no te bailes. Y hoy no se vino de calzas. Mañana te vengo. Bueno, vino la última encuesta. ¿Saben qué pasó en la última encuesta? ¿Qué pasó? De las municipales, la última encuesta de la consulta de la cifra. ¿Cose ahí? Sí. Presentada, va, primera dentro de la interna, ¿verdad? Del frente. Bueno, la última encuesta que presentaron acá en Telemundo, ayer fue, ¿no, Lu? Ayer, exacto. Bueno, indicó que el Frente Amplio reúne un 51% de la intención de voto y la coalición multicolor, un 38%. En la última encuesta, es decir, descontó puntos, Laura Rajo. Son 13 puntos de ventaja, igual que le lleva el Frente a... Y hay 11% de indecisos. Ahí va. Y en la encuesta anterior tenía 53%. Así que, 13 puntos de ventaja y vamos a ver los titulares de la prensa con respecto a la última encuesta. A ver. La República, el Frente Amplio mantiene ventaja indescontable. El País, la coalición multicolor crece, el Frente Amplio baja. Raffo, las respira en la nuca. Caras Uruguay, impactante foto de Mónica Farro arreglando el ropero en tangada. En Soriano, ¿saben lo que pasó? No, no me vas a creer, Guille, no me vas a creer. ¿Qué pasó? En Soriano, el jefe de policía se disculpó por el uso del patrullero en festejo por el Día del Niño. Ah, sí. Vos podés creer que agarraron el patrullero, un grupo de policía se reunió de forma privada y utilizaron un patrullero para, no sé, hacer una fiesta del Día del Niño, no sé qué. Fueron criticados en las redes, imagínense, porque además el intendente de Soriano le había pedido a la rañaga más patrulleros, que tenían pocos patrulleros, que no le alcanzaban. Y un grupo de policía hicieron una fiesta del Día del Niño con el patrullero. ¿Pero qué hicieron con el patrullero? ¿Sacaban a pasear? No dice bien acá, pero yo supongo que como no pueden los niños entrar al castillo inflable, todo eso, los padres... Y lo llevan a dar una vueltita. Le adquieren el patrullero, van a dar una vueltita, usan la radio, prenden la sirena, hacen algún allanamiento en joda, así como para... ¡No! ¡Oh, de juicio! ¿Algún arresto domiciliario? Claro, algún arresto domiciliario, pero fingido. Todo para que el gurí se vaya, van comiendo la torta, vienen patrulleros, le dan un pancho, qué sé yo. Y ya me imagino por las calles de Soriano el coche corneta esa, ¿viste que hace publicidad? Sí. ¿Viste que se usa mucho, no? Súper. Para tu cumple, pedirle a mamá y a papá que te alquilen un patrullero... No, no, porque siempre tienen eco, sacudirlo. Los panchos y los refrescos son gentileza del comisario. Vamos arriba, fue por una buena causa. Fue por una buena causa. Italia, multan al hombre, a un hombre de 83 años... ¿Por? ...porque su gallo adelanta. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Eres muy bueno! ¿Qué? ¡Claro! ¿A qué hora tiene que cantar el gallo? Cuando sale el sol, supuestamente. Ángelo Coletti. ¡Canta antes, pobre! Claro. ¡Es más temprano! ¡Es madrugador! Un hombre de 83 años al bañil de la ciudad de Lombarda de Castiraga, Vidardo, fue castigado con una multa... ¿De dónde? Castigada, Vidardo. Castiraga, Castiraga, Vidardo. ¿Nunca fuiste a Castiraga, Vidardo? ¡Obvio! ¡Ah, qué trabaja que sos! Me había entendido mal. Esto, no salís de Florida, querida. Con el coco, nos cansamos y a Castiraga, Vidardo. Por favor. Con los nietos del futuro. ¡Claro! Si habíamos tomado copas en... Compramos el libro de Cata cuando fuimos. Ahí está, se está vendiendo. La única que nos fuiste, fuiste vos, Cata, a Castigaraga. Bueno, el hombre fue castigado con una multa de 200 euros por no evitar que su gallo cante a las 4.30 de la mañana. Algo por lo que se habían quejado muchos vecinos. Es que son bravos los ruidos de noche también, Cata. ¡Ay, sí! Yo vivía al lado de un pub, un boliche. ¡Ah, claro! Y esos son los más odiados. Y que tenían música en vivo. ¡Ay, claro! Un día se armó un lío. Llamaron a la policía por ruidos molestos. Sí. Me denunciaron por mis ronquidos. No lo dejaba a ir. Después se solucionó y hablábamos ahí con los muchachos. Bueno, me daban canillas libres de cerveza, yo no dormía y se solucionó el problema. Bueno, el reporte consigna que el gallo cantaba con mucho volumen y muy agudo. Algunos temían que se quebraran los cristales. ¡Uh! ¡Ah, estaba potente! Incluso las gallinas se quejaban de que le rompían los huevos. También el gallo. Igual que lo es. Bueno, avistamiento. ¡Qué lindo que es esto! El avistamiento de ballenas, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Qué cosa linda! ¡Trae suerte! Y eligen a nuestro país. Hasta las ballenas saben lo que hay acá. Hasta las ballenas vienen a mostrarse acá, a hacer sus... ¡Qué bien! ¿Saben que acá es un país que se puede vivir tranquilo, se puede hacer ballenato, tirar... ¡Ah, claro! ¡Mira si viene Carlos Vives! Y para usted, que siempre, mi suegra siempre uno dice chiste de la suegra... ¡Ay, no! No, esta vez no. No, no. No, no, esta vez no. Esta vez, para mi suegra exclusivamente que me preguntó dónde era el... ¿En qué zona era el avistamiento de ballenas? Así que para usted, suegra, le digo. Algunas de las zonas principales son Punta Colorada, Punta Negra, Punta Ballena, José Ignacio, La Pedrera, Cabo Polonio y Aguas Dulces. ¿Está? Y si no anda con tiempo, se mira al espejo que no va a notar la diferencia. ¡No! Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Qué tema! ¡Qué tema, Arango! No se puede creer, no se puede creer. Cuando la encuentre la suegra, cualquier cosa.